If we can be No me vio Buenas tardes a todos, un saludo, grandes amigos, gracias que nos volvemos a ver después de la pandemia Estamos muy contentos de tener la oportunidad de saludarlos esta tarde Y estamos felices de estar aquí anunciándoles el próximo 5 de agosto que estaremos aquí en Guadalajara Y pues gracias por apoyarnos y por recibirnos aquí, gracias por su asistencia Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, aquí les paso a Hernán para que les salude Buenas tardes a todos, un abrazo cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos y estamos viendo caras que ya conocemos y otras caras nuevas que esperemos que seamos amigos Y pues muchas gracias por estar acá con nosotros Y pues aquí estamos muy felices de estar acá en Guadalajara Y pues diciéndoles que el 5 de agosto estaremos acá con ustedes Telmex Y también que traemos disco nuevo, tenemos disco nuevo Y muchas cosas que hemos hecho antes y después de la pandemia Es el día 5 de agosto en el auditorio Telmex, ahí lo esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!